¡Oh, no, la gracia! ¡Mi madre! ¡Oh, para! ¿Vienes con alguien? ¡Loki! ¡Loki! ¡Suelta! ¡Fuera de mi casa! Por aquí, sígueme. ¡Rápido! ¡Ven a ti, sabatija! Por aquí. ¡Eso! ¡Corre! Por aquí, hay un camino para volver a la cocina. ¿Dónde estás? ¿Seguro que quieres volver ahí? Te dije que era necesario. ¡Puedo oírte! ¡Aquí! ¡Hay que destruir esa marmita! ¿Puedes cruzar balanceándote? ¿Dónde os habéis metido? ¿Os escondéis? Deberías haberte quedado con tus cinturas, chicas. ¡Eh! ¡Eso! ¡Oh, pármase! ¡Jajajaja! ¡El campeón de los Jot-nar, es mi humilde Molada! ¡Con que divirtiéndote antes de que la paz de tu padre! ¡No hables de mi padre! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Ni se os ocurra tocar mi caldero! ¡Angerboda, cuidado! ¡Baja de la mesa! ¡Alejate de mí! ¡Adiós! ¡Mierda, loco! ¡Granjal! ¡Ah! Tengo que elevarme del suelo. ¡Soy solo gigantes lamentables! ¡Los dos! ¡Allí hay una vela! ¡A lo mejor puede aturdirla! ¡Si le da un caos a todos! ¡Dale el caldero! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Yo lo apago! ¿En qué? Tengo que darle esas ollas para que le haga... ¡Alejate de mí! ¿Y gatos? No, es que este pendejo se escapa a veces. Empieza a controlar eso. Ya está haciendo la misión. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hungerboda, cuidado! ¡Baja de la mesa! ¡Mierda! ¡No hay mucho frío, está abrigado así. Ah, no, no voy a apagarlo ya. Ya, está abrigado así. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!